La verdad es que yo no pensaba lograrlo, pero aquí estoy en Valle Ibe, de verdad que es un reto. Ahora mi mente está trabajando en descansar para luego retomar. Creo que venir a Valle Ibe es mucho más fácil que regresar a las romanas. Así que muchas bendiciones, este es el mejor día, no han hecho otro día tan maravilloso como este. Se puede, yo pensé que nunca iba a llegar aquí en bicicleta, pero mírenme aquí estoy en la playa, estoy en el área del Dominicus, del Club Dominicus. En esa área es que me encuentro a esta hora. Así que muchas bendiciones a todos mis amigos. Hay que hacer ejercicio, el ejercicio de la bicicleta es un ejercicio muy saludable para el corazón. Esto es cardio puro, así que yo invito a todos los amigos míos y a los allegados que tienen problemas de presión, problemas de azúcar y cualquier dolencia. La verdad es que ya yo tengo varios meses que no he vuelto a sentir ningún dolor de cabeza, que no me he vuelto a sentir mal de salud. Y gracias primero a Dios, al Espíritu Santo, pero también a los ejercicios, ¿verdad? Porque la dieta dominicana contiene mucha caloría, ¿verdad? Ese pica pollo, esa alita frita, esos fritos con salami, todo eso tiene mucha caloría. Esos espaguetis, ¿verdad? Esas habichuelas que hacemos guisadas. Nosotros los dominicanos, la verdad es que ingerimos muchas calorías. Así que Dios les bendiga, les invito a participar, a correr en bicicleta. Es una manera de ver la vida diferente, la salud. Así que se puede. En principio, en principio, a cualquier principiante, ¿verdad? Le va a causar un poco de dolor. Habrá un poquito de dolor, de sufrimiento. Pero lo importante es saber que una de esas etapas la va a superar. Dios les bendiga. Yo soy David Richardson, por primera vez en Bayaíbe, en bicicleta, en el Dominico, más lejos todavía. Míralo ahí. Miren qué hermoso está el día. Esto es República Dominicana. Muchas bendiciones.